Música 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 No salió. No salió. No salió, güey. ¿Ves? No aparece. ¿No se ve? Ya no se ve. Ahí sacamos la mano. Ahí la grabaste. No se le metió aquí a tu casa, güey. No. Se pegó un bucho, güey. Le metió para entrar al carro para poder verla, güey. Ahí está, güey. No se quedaría por ahí. Sí, güey. Sí, güey. Ay, no, güey. Madre, güey. ¿No se metieron en el terrenito que tienes ahí, güey? Sí, ahí se metió. Ahí se metió en el terrenito. Eh, pero ¿por qué se vino para acá para los mozos, güey? Me dejó toda la mezcla, güey. Se metió para acá, güey. Se metió. Se metió en el terrenito. Oye, güey. No dejó de grabar y no ha salido, güey. Te paniqueaste. Ni para la calle ha salido, güey. Te paniqueaste, no? Sí, no paniquees. Son las cuatro y media de la mañana. A las media hora del día. Y no ha hablado o nada, güey. ¿Te habló? No, güey. ¿Cuál palito no ha hablado? No. Y no ha caminado, güey. No, güey. No le impastan, güey. No, güey. No, güey. ¿Dónde la vamos a ver? Eh, pasamos. De arriba, además. Fue uno en la casa y pa allá se mira todo. Por favor, también. ¿Dónde? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está cerca, güey? No, no está cerca. Te vindo aquí, no, güey. No. No. ¿Dónde está ahí? No.